Bueno amigos de Prendete, ya estamos listos para lanzarnos del Boeing y a ver como nos va Eso es lo que me van a pasar a preparar y esto está buenísimo, de veras a ver que tal la verificación Venga, venga Quiero ir templando algo también Taca la pierna por allá Ahí, ¿se habrá girado? Si, tenémele, ¿sí? Gracias, ahí vas Bueno, el micro Este, solo voy a decirlo de Descubre Guatemala Bueno, espaldas, espaldas para no ver Ok, les quiero comentar que toda esta adrenalina ustedes la pueden encontrar en la página por internet www.descubreguatemala.com, esto está buenísimo ¿Qué les parece? Si a la cuenta toda la gente que está por acá me lanzo, venga ¡Gracias! 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 Bueno, aquí venís a descargar todas tus penas Si traes problemas de trabajo, traes problemas lo que quieras Acá vivís y te relajás Te sentís libre, te liberás de todo Así que se los recomiendo Recuerda, visite la página por internet www.descubreguatemala.com Y no se pueden perder de vivir esta magnífica experiencia Que me ha encantado en la vida Si no, si ustedes se filan más de Ario